Entra a la televisión pública con Asalto de Cumbia, para despedir tus vacaciones en familia. Un show de cantón de cumbia y rock latino. Por primera vez en vivo, Gustavo Cordera en la Caravana Mágica. Recital exclusivo, libre y gratuito para vos. Este sábado a las 19, entrá a la TV Pública Digital. Si querés presenciar el show libre y gratuito, podés ingresar a la TV Pública a partir de las 18 y 30, con capacidad limitada.